bien pareciera estar funcionando todo por lo menos estuve un poco configurando y haciendo unas pruebas pero pareciera ir todo bien hey muy buenas a todos aquí walter y estamos en the last of us vamos a darle el último de nosotros como bien había dicho hace unas semanitas por fin me pude organizar para poder grabar con la play tuve un poco de inconveniente pero ya le pude encontrar toda la vuelta espero que salga bien porque no estoy usando el grabador siempre generalmente todos los juegos que graban la compu yo lo hago con el shadow play de nvidia o el geforce experience o como sea que se llame ahora y todo esto lo tengo que hacer para grabar en la play lo tengo que hacer con con el obs y no es muy difícil pero como no estoy acostumbrado me costó un poquito configurarlo bien el juego consta de varios capítulos varios varios no es tan largo como el segundo pero nos va a llevar su tiempo además de que yo lo juego bien o sea lo juego completo completo buscar la mayor parte de recursos y todo eso así que vamos a darlo vamos a jugar en normal porque el juego de por sí es un poquito difícil yo creo que podemos sobre escribir la nueva porque me da lo mismo todo esto último lo jugué como para probar que fuera todo bien en el obs pareciera que va a 25 fps pero una vez que lo paso al al sony vegas ya va va normal lo estoy jugando en una play 4 y una play 4 es la común no es la pro va a 60 fps generalmente en la mayoría de las zonas y es una maravilla es una obra de arte tiene su tiempo tiene 10 años ya de las tofas tiene 10 años 11 tom y yo tom y escúchame es el contratante es el contratante de acuerdo no puedo perder este trabajo sí sí entiendo hablemos de esto en la mañana de acuerdo hablaremos de esto en la mañana bien buenas noches en play 3 lo jugué ahora no tengo energía para esto como 10 veces más o menos qué es esto tu cumpleaños te quejabas de que tu reloj estaba roto entonces pensé que te gusta cariño esto es lindo pero creo que está trabado la música está compuesta por gustavo santa olaya que es un compositor argentino que además de hacer la música de las tofas también puso la música a el secreto en la montaña y algunas otras cosas que se me están escapando y creería que el instrumento es autóctono de acá de argentina creería me puedo estar reconderequivocando pero nada así en 10 minutos de las tofas hace que te relaciones con con ellos hola cariño necesito que le des el teléfono a tu papá tío tommy qué hora es necesito hablar con tu papá ahora hay algo ahora que nos ven y pasamos de cinemática a jugar y se ve espectacular esto tiene les recuerdo esto tiene 11 años 11 años de salida bueno 10 la versión para play 4 salió en 2014 y la versión original la de play 3 salió en 2013 esto tiene 10 años pero lo vamos a chupiar todo quiero ver algo tiene hasta modo foto esto opciones juego subtítulos ah lo tiene así nada más ok ajá lo tiene así ok quería ver si se podía poner para que dijera quien es la persona que está hablando como en el de las tofas 2 pero no va a ser posible se ve muy bien si los movimientos de ella que se levanta de la cama toda dormida y va todo ahí lento maldición olvidé darle esto congratulations esto como era así querido papá a ver nunca estás por aquí odias la música que me gusta prácticamente desprecias las películas que me gustan y sin embargo de alguna manera te las ingenias para ser el mejor papá cada año como le haces feliz cumpleaños papi con amor y esto va a doler como les decía en play 3 me lo pasé 10 veces tranquilamente y en play 4 juraría que esta es la primera vez porque tengo la play 4 lo compré sí y lo probé un poquito nada más creo que en realidad se lo pasó a mi novia hospitales del área que alcanzan los máximos internados aumentó el 800% debido a una infección misteriosa la fda expande la lista de cultivos contaminados se anticipan retiros masivos una mujer enloquecida mató a su esposo y a tres personas más desde acá se escucha la tele papi se lo pasó a ella y nada si la ayudé y todo eso porque es la primera vez que ella jugaba algo y bueno yo acá en play 4 no me lo he pasado porque realmente como ya me lo había pasado tantas veces quería jugar el de las tofas 2 quería jugar el de las tofas 2 y quería jugar el 2 y que sucede recién hace dos semanitas tres que lo conseguí y bueno recién la semana pasada me puse a jugarlo es una barbaridad y dije bueno hay que grabar de las tofas ahí está su teléfono hay que grabar el 1 así podemos grabar el 2 y bueno acá estamos no hay lo que era el telefonito no hay muchos más uy los reflejos juegos que me interesen de la play 4 no es porque la play 4 no tenga juegos es que la mayoría está en pc entonces allí estás Sara ¿estás bien? si ¿ha entrado alguien? no ¿quién trataría de entrar? no te acerques a las puertas quédate ahí atrás papá me estás asustando ¿qué sucede? son los Cooper algo no está bien creo que están enfermos ¿enfermos? ¿cómo? Dios ¡Jimmy! ¡Papá! ven aquí ven aquí ¿Jimmy? está bien ¡Jimmy te lo ha abierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! por dios le disparaste lo vi esta mañana lo vi esta mañana escúchame algo muy malo sucede debemos salir de aquí ¿me entiendes? sí Tommy vamos vamos ¿dónde demonios has estado? ¿tienes idea de lo que está sucediendo? tengo una idea oh dios cariño como pueden ver gráficamente es excepcional y en play 3 llevo a la play 3 al límite una clase de parásito o algo así al punto de que en play 3 iba mal después me avisará ¿cómo estás cariño? estoy bien en play 3 iba como antes ¿podemos oír que hay en la radio? sí, seguro 25 27 fps es una cosa así sin teléfono celular sin radio sin teléfono celular sí vamos muy bien el reportero no paraba de hablar dijeron hacia dónde ir dijo el ejército bloquea la autopista no hay forma de llegar a Travis County no significa que hay que largarse toma las 61 allí vamos como sabe ¿cuántos están muertos? probablemente muchos encontré a una familia todos arruinados en mi casa no estás hablando con una ni nada amigo está muy bueno como giras y ella gira también no tenía ni idea no somos el único pueblo al principio decían que era solo la zona sur ahora mencionan la costa este la costa oeste dios santo la granja de Luis espero que ese maldito haya salido seguro que sí ¿estamos enfermos? no no, claro que no ¿cómo lo sabes? dicen que es solo la gente en la ciudad estamos bien ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? así es, trabajaba en la ciudad estamos bien, confía en mí bien veamos que necesitan ¿qué diablos crees que hace? sigue conduciendo nosotros también ¡pero tenemos espacio! ¡está pensando! ¡estáciendo! no habíš que vi alguien más pasará por aquí y deberíamos haberlos ayudar No jajaja perdón pero no izu Este es el hospital, ¿no? No, esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Bien, podemos volver atrás y... ¡Hey amigo, ¿qué pasa? ¡Dios! ¡Dios, está de vuelta! ¡Ay Dios, no lo digo! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Gira aquí, gira aquí! Está muy bueno como se ve él por el espejo artovisor, ¿eh? ¡No podemos quedarnos saliendo! ¡No puedo atravesar los dos! ¡Entonces están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¿Papi? ¡Hey! ¡Hey! What? Atrás, Khan, yo... Go atrás Go atrás, gr repente, rú. ¿Inもし esto? Huh!? ¡Du tu Order, boss! Ah... Your cái... techn真的 aquí? Ahora también igual está la versión esta para PC Pero la verdad es que no me gustó tanto O sea, no es que no me gustó Fue una experiencia un poco rara Vámonos ¿Cuál se usaba para correr? Ah, no se puede correr, porque hay OK ¡Qué belleza, ¿no? Lo bien que se ve Y como el juego te guía A donde quieren que vayas Dios Vámonos, vámonos ¿Eh? ¿Qué? ¿No quieren que pases por ahí? No pasas por ahí, entonces Se pueden correr, hijos de puta Y acá que ya no hay salida Vámonos, vámonos Este es el cachivón No puedo correr, ¿eh? Adelante, busca una salida ¡Vamos! ¡Jone! ¡Muévete! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Tú herreré más rápido! ¿Y a Tommy? ¡Te veré allí! ¡Rápido! En mi opinión En mi humilde y sincera opinión Me gustó mucho más Así con el doblaje latino Que con el de español de España Pero bueno, es entendible, ya, men Es con el que más estoy familiarizado Sería, incluso, sería raro para mí Vuelvo con un doblaje argentino Sería No lo podría asociar Pero el doblaje latino Me parece bien Supongo que es por De haber visto las películas Tanto tiempo y todo eso Está bien, cielo Estamos a salvo ¡Ey! Necesitamos ayuda, por favor Es mi hija Creo que su pierna está rota ¡Alto ahí! Bien No estamos enfermos Hay un par de civiles En el perímetro exterior Solicito instrucciones Papi, ¿qué sucederá con el tío? Te pondremos a salvo Y volveremos por eso Cuando el soldado pregunta Hay una niña Pero Sí, señor Cuando dice Pero Ahí Escucha, amigo La hemos pasado mal Solo necesitamos Oh, mierda Por favor, no Oh, no Sara Mueve las manos, cielo Lo sé, cariño Lo sé Dios Escúchame Sé que duele, cariño Estarás bien, cielo Quédate conmigo Bien Te levantaré Lo sé, cariño Sé que duele Vamos, cielo Por favor Lo sé, cariño Lo sé Sara Cariño No me hagas esto, cielo No me hagas esto, pequeña Vamos No 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 No, por favor Oh, Dios Por favor Por favor Por favor No lo hagas Oh, Dios Y así En 15 minutos Es como se hace la introducción de un videojuego Así Así tal cual ¡Shh! ¡Shh! de invierno están en su punto más bajo un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado los ataques su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas ashley johnson y troy baker ashley johnson es la que le da cara a ellie y bueno trae baker son los que hicieron son los actores por lo menos de la captura de movimiento y todo eso 20 años pasan después 20 años verano un momento bueno como les decía que la versión en pc se me hizo un poquito rara porque cambian un poco los modelados de los personajes y se me hacía raro verlo no sé una estupidez pero tengo noticias interesantes para ti donde estabas en el distrito weston teníamos que hacer una entrega nosotros teníamos que hacer una entrega si bien querías estar solo recuerdas entonces te acepto uno el trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas es así el trato se concreto sin problemas suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses quieres explicar esto estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles y me golpearon un par de veces pero mira me las arregle dame eso esos idiotas siguen vivos qué gracioso averiguaste quiénes parece que eran unos don nadie no tiene importancia lo importante es que robert los envió nuestro robert sabe que lo estamos buscando piensa que nos atrapará primero ese hijo de perra es inteligente que maravilla la música es excepcional la música por sobre todas las cosas es excepcional la primera vez que juegas esto y ves la escena donde se muere zara el punto de control 3 sigue abierto solo quedan unas horas antes del toque de queda es muy dolorosa me dieron los papeles esta mañana me seleccionaron para trabajos en el exterior buenas qué porquería los soldados deberían encargarse del exterior me aseguraré de decírselos la versión de pc está mucho más mejorada incluso gráficamente mucho mucho más mejorada pero bueno ya la versión de el salto de play 3 a play 4 es una locura la línea de raciones aún no se ha abierto no debe haber mucho otra vez vámonos y acá es como con cositas pequeñas te van mostrando de lo complicado que está que está todo miren toda esta parte limpio tengo uno vivo no no tengo infección se equivoca el estrés se equivoca por favor mira al frente hasta luego compa parece que más personas están infectadas eso significa que más personas tratan de escabullarse que pasa yo oíste que agarraron a merriam qué sucedió vinieron y se la llevaron a mitad de la noche dijeron que era una luciana tú crees esa basura según escuché los aliñaron en la calle tengo nuevos papeles no deberíamos tener ningún interferencia por ahí solo sigue así vamos a ir un poquito tranqui por lo menos hasta que salgamos de las introducciones y los tutoriales y ya después sí podemos conversar vámonos se corre con él si con la L1 con respecto a los controles matanga muy bien equipa el botiquín con y mantén pulsado R2 para curarte con respecto a los controles van a cerrar todos los puntos de control tendremos que rodear el exterior fuera de la pared o podríamos dejar que Robert se vaya The Last of Us 2 los conserva lindo hey Tess ves esa basura estuve allí ¿qué tal está el túnel del este? despejado pase por ahí sin patrullas ¿a dónde vas? voy a visitar a Robert ¿tú también? ¿quién más lo está buscando? ah Marlene ha estado haciendo preguntas intentando encontrarlo Marlene ¿qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿crees que me diría? bueno que le dijiste la verdad no tengo idea dónde se oculta buen tipo hey mantente lejos de los problemas y los militares aparecerán pronto sí nos vemos acá es como que Tess es la que la cabecilla Marlene está buscando a Robert ¿qué crees sobre eso? no me gusta mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas dios que personaje que yo es mi padre somos nosotros hola las cosas están agitadas afuera ¿cómo está todo aquí? estuvo tranquilo sin señales de militares ni infectados eso es lo que me gusta oír bien vamos a esperar ahora que conseguimos nuestra sandra Joel ayúdame con esto muy bien cuídense allí afuera ¿de cuánto era la caída esa? dios este lugar es horrible deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo que se haga la luz vamos por nuestro grupo oigo las mochilas aún están aquí no hay mucha munición bueno haz que cada tiro cuente perfecto muy bien yo creo que pulsa R2 cuando nos estés apuntando para recargar a ver ahí muy bien te vamos a subir pero te vamos a subir en el siguiente episodio lo vamos a ir dejando por acá muchachos no quiero hacer episodios tan largos tenemos lintern lintern que funciona nada de más así que lo vamos a ir dejando por acá como primer episodio me parece que está bien ¿quieres subirme? ya va lo vamos a ir tomando con vamos a ir tomando con calma vamos a ir tomando con bastante calma porque me gusta jugarlo tranquilo me gusta ir revisando los rincones buscando en cada lugarcito no hay nada secundario para hacer la historia es súper lineal tenés que ir a del punto A al punto B a veces se complica y te tomas un atajo nada más pero entre medio siempre podés rebuscar en casas y lugares abandonados y eso y me gusta hacerlo con calma realmente es un juego corto pero es súper lindo y nada lo vamos a ir dejando por acá como primera parte me parece bien ojalá haya salido todo bien estoy viendo porque estoy jugando y viendo la tele y jugando acá con el joystick y a mi derecha tengo la computadora y estoy viendo el monitor y puedo ver el OBS como va la grabación y todo eso pareciera que va todo bien así que lo vamos a ir dejando por acá muchachos esta ha sido la parte 1 de The Last of Us espero que les guste espero que les haya gustado ya saben que mi nombre es Walter y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!